Por el estilo, recordemos que hay una universidad de las artes, podría esta universidad ya servir de un poco de asesoramiento y de abrir un espacio, pero la administración, pero lo importante es construirlo primero, ojo, que lo que tú decías, ya queda parte del dinero ahí, y la administración sería esa necesidad. Lo importante es trabajar, darle, entrarle. Yo, mira, cuando empezamos esto, mi sobrino tenía un año, y yo aspiraba cuando hablábamos del tema. Cuando tenía un año, yo decía, cuando él tenga seis años ya va a estar, tiene ocho, y no está. Entonces yo digo, bueno, mis hijos tienen un año, tres años, ojalá cuando ellos tengan, porque te doy sincero, a veces da ganas de irse solo por la formación de arte y cultura en otros lados. ¿Por qué quieres ver también otro futuro para tus hijos? Por supuesto, o sea, yo sé lo que representa el arte en un ser humano. Yo sé que es, todo joven tiene momentos de frustración, momentos de tristeza, momentos de no sabemos qué es, y el arte es lo primordial para desahogar tus penas. Pregúntale a un literato, a un escritor de libros, a algún poetizo, expresas el espíritu cuando estás, yo me he levantado a pintar tres, cuatro, dos de la mañana, haber sabido que yo me estaba, yo tengo una, no he expuesto todavía a eso, está en Facebook, unas obras que pinté, vi un video, y vi un video del hambre de África, me impactó tanto, tanto, que no podía dormir, y me levanté a las, ese video lo vi a las once de la noche, me levanté a las cuatro de la mañana a pintar, logré en el transcurso de un mes pintar más o menos ocho obras, pero cuando ya acabé de pintar las ocho obras, me sentí satisfacido, o sea, me sentí tranquilo, o sea, es un momento de desahogo. A muchas veces la juventud recurre a las drogas y al alcohol, es porque quiere un momento para desahogarse, tiene un momento de frustración y quiere desahogarse, y como no tiene, es malo para el fútbol, es malo para el básquet, y no tiene otra salida, ¿qué le toca? Sentir que en el momento del alcohol, por un momento desahoga su furia, su frustración, su laguna afectiva paternal, alguna afectiva maternal, pero si les damos una opción de arte, en baile, en literatura, en pintura, en escultura, en mimo, ya te digo, yo tengo la pregunta, contestémonos la pregunta, y creo que las autoridades deberían decir eso, ¿cuántos actores de cine, cuántos actores de teatro, cuántos, 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 cuánto, cuánto está produciendo Cataluña para el Festival de las Artes, que queda 35 kilómetros, cuánto estamos produciendo el día, que esto que sea como producir boxeadores, como producir deportistas, decir, decir, hemos, decirle, señor Chato Castillo, mire, yo tengo 20 grupos de teatro para el Festival de Artes, de esos 20, como todos son buenos, usted vea cualquiera, o botamos la moneda al aire, mire, tenemos 50 artistas, que los sábados sea esto, una galería, los parques de pintar, ¿por qué no? ¿qué porque somos un pueblo pequeño? Atenas era pequeño, y era grande en arte y en teatro, entonces, pero lo importante es que tenemos que aumentar, que meterle las ganas, y esperemos, yo a mí me frustro. Claro, licenciado, aunque ya dejó el escudo de Catamayo para hacerlo más de referencia, ya es un legado suyo para Catamayo, que también fue pintado por usted y entregado también en ese entonces, y que hace unos años nomás le dieron partida de nacimiento porque no había tenido ni siquiera ordenanza para esto, pero ya tiene usted, esa es una historia suya también, licenciado. Bueno, parece que los destinos nos unen a Manuel Serrano y Catamayo. Pienso que Manuel Serrano no puede existir sin Catamayo, y Catamayo sin Manuel Serrano. Buenas gracias. Entonces, somos dependientes, y eso sí, y decir Catamayo no solamente soy yo y el escudo, somos todos. Todos estamos inmersos en ese escudo, ahora todos estaremos inmersos en la cultura porque sabemos que se va a abrir un campo que va a promover esta actividad. Como dije antes, todos estábamos ocupados por la parte económica, por la parte de crecimiento, por la parte urbanística, inclusive por la parte profesional, pero ahora que ya se ha conjeturado en una sola situación, demos paso al arte, demos paso a la cultura. Y entonces creo que estamos ya en el momento preciso para empezar una nueva vida, una nueva situación espiritual, y desde, como dijo Manuel, de desahogo de nuestras cosas íntimas. ¡Qué bien! Es muy bueno conversar con el especial, me deja un poco a mí... Te deja pensando, te deja, te deja, te deja, y vinando al aire. Claro, yo estoy... Imagínate siendo discípulo. Yo que paso tantos años metiendo lengua, hablando en la radio, y me quedo un poco, un poco anonadado por acá también. Pero, Piquema, a ver, Espartaco Abrigo está con nosotros, Espartaco... No, ha ganado premios nacionales, Espartaco. Claro, por eso le quiero... Espartaco ha ganado premios nacionales. Espartaco, justamente, ha sido uno de los que ya ha expuesto, no una, dos, ya... Y ha ganado... Él se ha dedicado, y ha ganado premios a nivel nacional, y Catamayo ha ganado premios nacionales gracias a él. Gracias a él, pero con poco apoyo, Espartaco. ¿Cómo te va? No te quejadas. Hablemos de cosas buenas. Cosas buenas, Espartaco. Gracias. Creo que... En realidad, en Catamayo, para el arte, nunca ha habido apoyo. Ninguna autoridad le ha dado ese valor al artista como para uno poder solventar los gastos económicos. Siempre, cuando uno se ha pedido apoyo, hay el si habrá cómo, no habrá cómo, pero cuando creo que no leemos la Constitución, los municipios tienen la obligación de apoyarnos a los artistas, ya sea en grupos o individuales. Espartaco, tú, tú, a tu medida de posibilidades, con tus propios recursos has viajado y has participado, te decía. Sí, porque creo que ir al municipio, pedir un apoyo de un carro para poder viajar, siempre existe ese estrés porque comienza a buscar el pero, a no darle mucha importancia a la cultura de nuestro pueblo. Y entonces, mejor evita uno eso y viaja por todo. Que nos resuma los triunfos ganados, que nos resuma. Eso quería estar preguntando acerca, no, que se me va, se me va y se va. Hay que arreglar nuevamente, Espartaco. ¿Cómo te ha ido en estos concursos? Porque entiendo que en uno ganaste, en otro ganaste en un segundo o tercer lugar. Bueno, creo que los premios son solo el momento, la felicidad, el rato. Pero, pero, no, no, pero si hay, si hay uno, algo trascendente en eso, Espartaco. No, sí, gracias, digamos, siempre quiero yo, en esta oportunidad, agradecerle al maestro Serrano, quien fue... ¿Qué aprendiste de él? Mucho, todo, todo. En realidad, hasta perdí la universidad por él. ¿Ah, sí? Sí, así, es un anécdota que... Cuéntale, 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 cuéntale. Porque te fuiste a la... Claro. Quería que estudie la lisión por él, creo. Claro. ¿Qué pasó, cuéntale, cuéntale? ¿Qué pasa que tengo dos anécdotas así, grandes de... A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué eso te trata? Este que siempre lo quiero, lo voy a hacer público, este, en el Salón de Noviembre. Que no presentamos en el concurso, yo le incentivaba a que participes. Que participemos, no quería, participemos, tu obra es buena. Siempre él ha sido cohibido un poco, de no le gusta eso. Celoso. Sí, re celoso. Y no hice participar. Y era un día viernes, a ver, un día jueves que teníamos que entregar la obra y no la entregó. Porque por ahí dándole toques, ya se nos fue. Fuimos donde... Se les fue el mes de noviembre. No, se nos fue el día. El día ya de la fecha era hasta el día jueves, se terminaba la presentación y ya no había. Nos fuimos a ver, compraron un boleto, ¿se acuerdan? A Catamayo, que nos vendan, que sean 20 dólares que nos vendieron. Y con eso, al otro día podíamos... Ajá. Podíamos entregar la obra, solventando que no, que el carro se dañó y que sí salimos. Y total, Alicia, Alicia, Alicia González. Yo al otro día fui a entregar las obras y me dijo, no, no. No, ni la mía ni la de él. No hay chance. No hay chance. Se cerró la... Yo cogí, las lágrimas se me fueron, le digo, ¿sabes qué? A mí no me cojas la obra. Y Alicia puede estarme escuchando ahorita. Se me fueron las lágrimas, a mí no me cojas la obra, cógele al maestro Serrano, porque él se merece que le den un premio. Entonces ella cogió, me dice, ¿qué de verdad es? Espartaco me dice, presta las dos obras. ¿Dos obras llevadas del maestro? No, no, una de ahí hay una de él. Yo le dije que no coja mi obra, que coja la de él. Ah, ya. Ya, entonces ella me dijo, presta Espartaco, te admiro, me dijo. Y salió ganador el maestro Serrano. Ah, la obra ganadora llegó la hora. Entró fuera del concurso y llegó. Claro, porque era la mejor. Realmente, digamos, yo tengo mucho, mucho en mi obra del maestro Serrano, el barroco, que existe en la obra de él, existe en la mía, el amontonamiento de... Siempre pegó eso de esa partecita, ¿no? Es que creo que el ser humano se transforma por visualización, por lo que ve mucho. Entonces siempre, cuando vemos, digamos, gente de éxito, siempre seremos exitosos. A ver, Espartaco, ¿y la otra? Ah, la otra no, la otra era de las llamadas del mismo Espartaco, a las 7 de la mañana, mientras yo iba a coger el bus a la universidad. ¿Dónde estás, yéndome a la universidad? Ven para pintar en mi finca. Iba. Entonces... ¿Y te quedabas de la universidad? Te quedaba de la universidad, y así pasó. Tres años por estar aprendiendo. Es que realmente... Te apasionaba definitivamente. Digamos, era porque me enseñaba. ¿Fueras licenciado, o fueras ingeniero, o arquitecto, pero no fueras pintor? Claro, eso sí. No, pero ahora como se va a crear ya el instituto, creo que ahí me va a degradar. ¿Qué te parece? Muy buena, buena, muy buena. Recién le va a dejar para que se gradúe el licenciado. Muy buena. A veces ya tiene que... ¿Sabía eso, licenciado, usted? Ven acá. ¿Sabía todo? A ver, Espartaco. En todo caso, lo que se viene ahora para Catamayo, esta aspiración, este anhelo del licenciado Emanuel Serrano, ¿cómo lo ves tú también como uno de los alumnos de él? Claro, creo que... Digamos, la casa del hombre de Guayaquil, creo que fue la iniciativa, fue la visión que maestros siempre dialogábamos y anhelaba. Y siempre hemos conversado de que él se merece un espacio en el Ecuador y ser un ícono, un ícono como artista, porque yo lo considero uno de los mejores dibujantes del Ecuador, porque realmente en ese tiempo artistas como él, en la calidad cultural, en la calidad de factura, en la forma de pintar, no he visto realmente en el Ecuador. No hay esos artistas. Ya, Espartaco, es importante... ¿Sabes qué? Estamos pensando esto a nivel internacional. O sea, yo no creo que la obra de Emanuel Serrano, la obra de Emanuel Serrano ha estado pegada. Pero como dice, el momento que le hagamos una buena curaduría, el momento que le creamos un buen libro, el momento que le hagamos un libro digital y comenzamos a cumplir el tercer, lo que decía Espartaco, tiene razón. La tercera obligación del municipio que es difundir, porque primero es mantener, preservar y difundir. La tercera, automáticamente te lo por seguro que verás gente andando de todo el mundo aquí. Yo creo que no estamos al lado de... Hay una cosa también, es que yo, es las pinturas, todos los cuadros que ha pintado Emanuel Serrano, no son para venderse, son para conservarse. Claro. Miren que hay muchos dibujos que incluso ni yo los he visto. Yo no sé cuántas veces, Espartaco estaba más cerca, una vez yo quise querer inventariar y me quedé en las 150 dibujos. Era, no sé qué usarán, yo soy medio mal, Serrano, Maestro Serrano y Espartaco son más estudios en las técnicas. Y había unas, no sé, Espartaco, unas como parecía que era como con tinta china. No sé cómo se llama eso, no sé. Pero yo vi más de 100. No eran acuarelas. Y vi más de 100. Entonces yo, yo, yo me di cuenta, o sea, la única forma de saber es ya inventariando todo, ¿no? Porque hay bastante material. Claro, eso te digo, no es para vender. Estas son obras que son para conservar, para preservar. No quieren ni regalar, le dije que me regale una. Ni para regalar, no quiero regalar ni una. Pasémosle el micrófono un poquito al licenciado. ¿Por qué? No, no es tuyo. A ver, está más claro. Licenciado, ¿por qué no, esto no se regala? No sea, a mi persona. Le he pedido una, Espartaco, le he pedido una, este, Marlon, y nada. Me pidieron cuando ya no hacía nada. Y las que se hicieron estaban destinadas a alguien. Buen pretexto, ¿no? Buen pretexto. Tenemos, tenemos. Tomo la palabra, le tomo la palabra a Espartaco. Le tomo la palabra. Bueno, vamos a ver, ya tenemos llamada. Buenas tardes, su nombre, por favor. Hola, Fausto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelante. Como siempre, pues, es el técnico rano de buena salud. Y llamémosle para simplemente saludar muy brevemente a nuestro gran amigo, el que se llama Juan Carlos Arano, lo conozco desde hace muchos años. He tenido la oportunidad de conversar con él. Es un amante al arte. Y qué bien que haya pensado, pues, hacer esa importante donación al arte. Nosotros sabemos que las personas que se dedican a esta clase de trabajos, a plasmar en el lienzo, ya sea, pues, con lápiz o con cualquier instrumento, demoran mucho tiempo. Hay esfuerzo, hay creatividad, pero más que todo hay amor. Hay amor a lo que sea. Felicito también a todos los que están allá, que también los conozco, son grandes amigos. Y deseo, pues, que el arte en Catamayo siga surgiendo. Nosotros también nos gusta el arte. También lo hemos plasmado a través de obras sobre Catamayo y sobre otros aspectos importantes. Pero, qué bonito que haya personas como Juan Carlos Arano que, sin pensar nada más que en mejorar el arte de Catamayo, haga esa clase de donación, que ojalá siga para que otras instituciones, para que otras personas, para que otras personalidades que viven aquí en Catamayo también piensen de la misma manera y puedan ir mejorando a Catamayo, porque cuánta falta nos hace hoy, por ejemplo, que estamos en elecciones, vemos cómo nos peleamos entre hermanos, cómo nos decimos una serie de improperios, utilizamos palabras malstandas hasta para nuestros hijos, y eso, pues, nos permite ver que estamos un poco abandonados en lo que se refiere al arte y la literatura, al nivel cultural y general de Catamayo. Bien, por Catamayo, que ha tenido, pues, el mando de Serrano, el hombre que ha fijado los dos, en hacer este gran aporte a la cultura y al arte de Catamayo. Pues, mi felicitación, un fuerte abrazo, licenciado, y creo yo que hay que agradecer, y creo que todo el pueblo debe agradecer. Yo sé que eres una persona muy tranquila, muy humilde, muy de su trabajo, a lo mejor no le gusta mucho esa clase de situaciones, pero hay que resaltar los nombres de las personas, de los personajes que hacen una verdadera historia, y que dejan sembrados en los corazones y en los catamayenses, pues, estas clases de trabajo, para mejorar el futuro de la juventud de Catamayo, especialmente de la niñez, y yo creo que con esta clase de obras que se pierdan y se pueden hacer, tendremos orgullosamente una juventud, y que nosotros le pueden decir, esta es la verdadera patiencia, es el verdadero futuro que merece nuestro tirón. Gracias, Nacho, gracias a todos ustedes por el mundo de Catamayo, que por el gusto. Bueno, gracias, gracias al chao de Fausto también. Quiero hacer público, quiero hacer público, quiero hacer público que algo que hizo por la cultura, Fausto y no se percató, no se dio cuenta. Rapidísimo, él publicó un libro recién. Publicó un libro, y bueno, yo fui el día de la exposición del libro, abro el libro, y a mí me había tomado una foto mía, había hecho creo una sección de personas que pintan en Catamayo, y había una foto mía, ¿no? Por cierto, no me pidió permiso, pero bueno. Igual no hubiera habido necesidad, tenemos una gran amistad con él, no hace falta que pida para ese tipo de cosas, permiso para nada, es una broma. Entonces, y cuando veo al fondo, veo una obra que había escogido mía, pero ¿cuál es la historia de la obra? Era un mural de tres murales grandes, gigantes, cuando estábamos hablando con el maestro, que representan, era una obra que pinté en represalia de las autoridades de ese tiempo. En represalia de las autoridades, no hace mucho. Protesto, una obra protesta. Entonces, protesta, que incluso me quiso hacer participar Espartaco en el concurso. Le dije, no, yo solo quiero poner la obra. Fui, gasté como 300 dólares en materiales, me puse en el parque, también estaba pintando Espartaco, fue un mural grandótico, me decía pintar, lo que se me ocurría. Y pinté un árbol, con la cabeza de un niño, y las ramas, de las ramas salían guitarras, salían cuadros de pintura, salían pinceles, y una mano con una hacha que cortaba ese árbol. Y detrás de ese árbol había muchos árboles cortados. Entonces, decía, no hay siembra de cultura, lo que hay es tala de talentos. Entonces, miren cómo están cortando los talentos, porque el árbol que estaba siendo cortado, tenía como la cabeza de un niño gritando, y de sus manos salían expresiones de arte, y había una mano, que era la mano de las autoridades, con una hacha que lo que hacían era cortar las aspiraciones. Mira, acaba de venir un padre de familia emocionado, y decir, mi hijo, ojalá pueda estudiar arte. Y de hecho, esta entrevista también, quiero que sirva como inspiración y motivación a los niños y padres de familia, para que, yo sé que en los hogares de Catamayo hay potencial lo que quiere Catamayo. Te termino diciendo, cuando acabé la obra, cuando acabé de pintar, mi obra estaba ahorita se amontonada, está ahí el mural, entonces dije, bueno, de nada sirvió, fue un cuadro más, de nada sirvió este cuadro y la inversión de dinero. Pasó. Cuando acuerdo, aparece plasmado en el libro, y Fausto Zedillo, sin darse cuenta, lo inmortaliza. Porque al momento que llega el libro, ya se inmortaliza, pues. Ya, ya, no sé cuántos libros vendió Fausto, pero ya se inmortaliza esa obra de protesta, y ya forma parte de la historia de lo que será algún día Catamayo, cuando alguien venga a recoger. O sea, eso le quería hacer lo público. Fausto no sabe, que justamente escogió la mejor obra, sin darse cuenta. Licenciado, quiero agradecerles por venir acá, por darnos esta primicia, y más que todo por el gusto de tenerle acá en la radio. Espero que Dios lo siga bendiciendo, y lo tenga todavía con fuerzas, para que vea en algún momento ya el inicio, y ojalá Dios quiera, incluso ya el fruto de esta entrega que usted aspira a hacer. Muchas gracias, licenciado. Señor periodista, muchas gracias también por estas palabras de buena hora, pero también quiero expresar el sentimiento de gratitud que tengo para todos los catamayenses, porque cada uno de sus habitantes fue una inspiración para realizar mi obra, y entonces de ello depende también de quién está aquí al frente de ustedes para retribuir aquellos conceptos de buena voluntad, de inspiración, porque el hombre no solamente vive de lo que se codea, de lo que...